Música 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 As viene nella partita Racing contro San Lorenzo Partita giocata Nel palazzo praticamente Un derby di palazzo Parto dal racing, los conflitos han venido 4-3 meridamente bravamente a permanecer siempre en partida a jugarlo a fin de la última el racing seguramente considera que en este momento ellos son los primeros en clasificación de solos, esperando domingo la Estrella Rossa así que, por ejemplo, teniendo la testa a ellos habrá la posibilidad de la última jornada Sí, sabíamos de los primeros en clasificación entonces era una batalla difícil y hemos jugado un poco a la fina ¿Cosa es mancó, según te? Un segundo jugo, ¿es sbagliado? Es un bastardo assassino de Italia Te felicito, te lascia saludar a la vez Sal Lorenzo, por 24 horas tenéis este primer puesto en clasificación te demostras de ser una squadra realmente atrezzada, concentrada que sabe lo que quiere Sí, lo hemos hecho bien también hoy nos hemos jugado tanto en la corte pero nos hemos jugado bien pero nos hemos jugado bien la última squadra el capitano es muy bravo con los piedes y hemos jugado con todos los calos en campo Justo Cosnatino cuando permanece en la corteza de Arsicinco es aún más bello como fue la partida con la Estrella Russa Senti, el puntejo dice prácticamente todas las victorias un pareggio ¿Cos es que puede hacer la diferencia? El nuestro entrenador, absolutamente El nuestro entrenador, también contra la Estrella Russa nos hemos jugado el entrenador es un punto claro para nosotros el único que está a gestir la squadra es un hombre de la squadra es un hombre de la squadra un agradecimiento especial al nuestro presidente Polito Siamo una bella squadra Te lascio andare a fare la doccia Grazie, arrivederci